¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Ah, pero... Hacen de la pregunta, ¿no? Hola, somos Cristian, Natalia, Guillem y Macbeth con Stresi Studio. Llevamos muchos años diseñando tablas de skate, CDs de música, carteles, claves de conciertos. Buscamos continuamente estilos nuevos, practicamos, investigamos, hacemos una ilustración vectorial súper limpia y dentro de dos meses estamos haciendo hiperrealismo. Básicamente hacemos lo que nos da la gana. A veces no solo trabajamos para marcas de skate, surf o camisetas, sino que también estamos haciendo muchas campañas de publicidad, pero siempre siguiendo el estilo y el espíritu del estudio. Seguramente te habrás preguntado al abrir un periódico o una revista por qué siguen haciendo los mismos anuncios de detergente, las alcalinas, coches, utilizando el mismo estilo de lenguaje, las mismas fotos, la misma comunicación. Ha llegado el momento de darle la vuelta a esto, de que podamos hacer algo más atrevido, algo más cañero. El curso que te proponemos en Domestika trata de elaborar una ilustración para hacer un anuncio de la marca más casposa, para que le tengas más manía, pero utilizando una ilustración muy cañera, algo más moderno. Primero escogeremos la marca para la que vamos a hacer el anuncio de la ilustración, haremos cuatro líneas de boceto, buscaremos algunas fotos para hacer un fotomontaje y sobre este fotomontaje empezaremos a ilustrar. Una vez tengamos la línea, aplicaremos el color. Esto es muy importante porque es la que nos va a dar la diferencia, es la que le va a dar más potencia a la pieza final. Y una vez tengamos hecha la ilustración, la pasaremos a Photoshop para aplicar unos pequeños ajustes de color, algunas texturas y darle el acabado final. Es mucho más fácil de lo que os pensáis. Para hacer este curso solo hace falta que sepas manejar un poco el Illustrator, Photoshop y si tienes una Wacom, mucho mejor. Únete a la lucha contra los clientes aburridos.